Hola gente linda, buenos días, hello, hoy estoy contenta porque he salido y es contenta que el que madrugue a Dios le ayude. Bueno, no madrugue, pero bueno, si me levanté temprano, como ya les he dicho desde costumbre mía, levantarme tarde y estar despiente toda la noche. Yo soy como un animal nocturno o como tipo lechuza de este tipo de personas que hay por ahí una vez vi. Y que hay personas que son tipo lechuza, hay otro de bodería, otro animal, no sé. Ustedes si saben algo eso déjenmelo en los comentarios. Bueno, quiero contarles algo que estoy muy feliz, se me nota yo creo, feliz simplemente por algo cotidiano, ¿no? Cotidiano para muchos, pero aquí he encontrado cebolla, unos troncos de cebolla, ¿qué cebolla es más grande? Yo nunca había comprado cebolla así tan grande, pero están grandes y buenas. ¡Miren esto! ¡Es tan grande! Pueden ver aquí. Tronco de cebolla, señora. También he encontrado unos pimientos. Bueno, aquí déjame mostrarles. Miren ahí. Unas buenas cebollas. Unas pimientas que hay que todas esas cositas hay que fregarlas ahora. Pero las he encontrado. Aquí tengo unas hojitas. Esta cebolla la encontré a 35 veces la libra. Están bastante buenas. Los pimientos ya ni me acuerdo con la libra. También encontré en el organopónico. Aquí he encontrado lechuguin, la lechuga que me encanta y acelga. Que también me encanta para hacer el salteado de acelga. Había col, pero la col no pesaba mucho. Eso quería decir que la col estaba casi que vacía. Y por eso no la compré. Y también quería decirle que también encontré pan. En un particular a 30 pesos. A 30 pesos la java de pan. No sé cuántos panes traerá. Y esto se amerita de que yo me coma una buena frijolada con pan. Que a mí me encanta. Que alguien me diga si eso es solamente cosa de guajiro. Porque mi esposo me dice que eso es cosa de guajiro. O de gente del campo. De comer pan con frijoles. No sé. O si será cosa de aminareño. Entonces, pues a mí me encanta. El frijol es algo natural. No sin echarle tanta esta cosa de grasa. Ni bacon. Ni frijol. Solamente con un buen sazón. Ajo. Y bueno, si le hago los frijoles, yo les mostraré por aquí como les hago. Y una de las cosas que me gusta, que me encanta sentir en el frijol es el culantro. Que es exquisito para los frijoles negros. Exquisitos, exquisitos. Y yo vendo los otros días en un video de El Ávila Blog. Estaba enseñando una parte de una tierra sembrada. Un cultivo familiar. Y veía que tenía esa cantidad de que en la tierra tenía sembrado culantro, cilantro. La anterioridad es que era rico el culantro para tener un sembrado de eso porque a mí me encanta en los caldos. En los frijoles negros y en la sopa. Pero no obstante a eso, me he sembrado mi propio pedacito. Me he sembrado mi propio pedacito. Cuatro maticas de ají. No sé si lo habrán visto en el videíto de Carretera de Villabondas. Y otras de casa de mi mamá. Cuatro. Eran cuatro maticas de ají. Y el culantro lo resolví en otro lado, cerquita de aquí. Nos regalaron la matica. Pero la matica se está dando. Les voy a mostrar. Miren, aquí es donde tengo sembrado. Este es mi sembrado. Yo no sé por qué. Estaba en nueva. No sé por qué. ¿Qué es eso que cogen rápido las maticas? Se enferman, chicas. Pero bueno, esa es una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro maticas de ají cachucha. Y una de culantro, pero la de culantro. Miren cómo va. ¿Qué me cuentan de mis maticas de mi plantación? ¿Qué me cuentan? Está espectacular. Bueno, pero no sé si en este mismo videíto compartirlo. Si yo creo que hoy mismo voy a hacer los frijoles. Porque estaba loco por encontrar el pan simplemente para hacer los frijoles. Y poder disfrutarlos así. Me gusta, por ejemplo, hacer los frijoles. Comerlos. Antes de comerme el arroz con el plato fuerte, así. Comerme primeramente el plato de frijoles con el pan. Con el respectivo pan, así mojando el pan en el frijol, así. Así me gusta comerme, lo que quede el frijol bien cuajadito. Espesito así, cremoso. Y después que me como el plato fuerte. Y como, bueno, me disfruto ese plato. Espero no dejarlo en la expectativa. Pero una de las cosas más buenas es esa que pude encontrar la cebolla, que ya estaba perdida. Él había dicho en otro video que eso estaba perdido. La cebolla, el pimiento. Pero bueno, él me levanté con el ánimo de, oh, yo encuentro algo y lo he encontrado. Así que ya saben, el que busca encuentra. A veces las cosas se desaparecen, pero casi siempre cuando uno busca, encuentra. Por eso es que yo les decía que de hambre no nos moremos. Simplemente nada más. Ya les dije también que es un placer para mí cuando yo hago esos videitos mucho más de hacer la comida. Lo básico de un cuerno. Es lo que yo hago yo no hago nada del otro mundo, ni nada por el estilo. Lo básico de un cuerno y mío en particular. Porque no es que yo sea la gran cocinera, ni que tenga mucho tiempo de experiencia, ni nada por el estilo. Yo soy bastante joven. Bastante joven cocinando. Bastante joven cocinando porque yo, pues bien la vida, yo todavía sigo aprendiendo. Pero bueno, yo di mucha labia, no sé si Mercedes, pero bueno. Espero que les haya gustado este videito. Hola amigas, nuevamente por acá hayan una preparación de los frijoles. No tengo medidas para hacer el frijol. Y yo lo toca. Como casi todo lo hago a ojo. Eso mismo me sucede con el flan. ¿Qué me sale aquí? Entonces, voy a echar en cierta cantidad. Lo tengo desde el año pasado. Bueno, finales del año pasado, no. Para que no se lleve tanto tiempo. De hoy es tan bueno. O sea, no, 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 no. Unos frijoles van a mantener para varios días. Que sea solo saliendo eléctricamente. Miren, bajo menos así esta cantidad. Es la que voy a estar haciendo. Y voy a agregarle, ahora voy a fregar esto de los frijoles para después ponerlo. Para agregarle a la olla. Y una de las cosas que yo hago. Miren el aire que estoy haciendo por ahí. Que miren como me tienen los pelos así. Que me voy a ir los pelos. Entonces me tiene despeluzada. Una de las cosas que hago para que los frijoles. Ustedes saben que los frijoles cuando se ablandan. Que tú destapas la olla. Porque cuando lo estás ablandando sin haberle agregado nada. O unos frijoles negros. Te da como una pestecita a feo. Se puede decir esta palabra aquí. Una pestecita extraña. Una pestecita fea. Pero una de las cosas que yo descubrí. Para que no suceda eso. Cuando voy a hacer los frijoles negros. O ya sea para hacer encardo. O para hacer arroz con gris. Arroz moro. O arroz con gris. Es ponerlos a ablandar. Con el pimiento ya que le voy a agregar a los frijoles. Y ya cuando tú destapas la olla. Que se yo. El olor. Para nada tiene que ver con los lucitos de peo. Este apestoso. Esa es una de las cositas que quería contar. Y bueno. Pues nada. Voy a frearlo. Voy a ponerlo a ablandarlo. Voy a dar el máximo de legumbres. Que son como 90 minutos. Es mucho. Porque esos huevos son blanditos. Pero no importa. Me gusta que queden bien blanditos los granos. Para que después me quede bien. Darle la consistencia que yo quiero. A la hora de cuajarlo. O de poner los espécitos así. Y entonces ya veremos después. Como ven. Esto no tiene nada que ver con los olorzitos extraños. Que ya les dije. Que les comenté. No sé si a ustedes les pasa también. Pero a mí me huele a peo. A mí me huele a peo. Bueno. Ahora lo que hago es. Que lo aplasta un poquito. Eso lo ayuda a cuajar bastante. A tener la consistencia que yo les digo. Que me gusta. No que quede pastoso pastoso. Sino que cuando él vaya cuajando. No sea solamente un caldo así ahogado. ¿Entienden? Cuando él esté a punto de ebullición. Se dice a punto de ebullición. O hirviendo. Cuando ya esté hirviendo. Cada vez así. Es que entonces yo preparo el sofrito. Y yo sigo utilizando este mortero. Porque todavía no encontré el de madera. Así que no sé que. Si esto. Alguien que me comentó por ahí. Un señor. No me acuerdo. Si es de España. Que no me acuerdo ahora. Que dijo que los aluminios no son buenos para la salud. Eso me lo imaginaba. Pero es que los de madera no los han encontrado. Así que seguiré utilizando esto. Hasta que encuentre alguno de madera. O algo así. Y entonces lo que hago es. Cuando empiece a hervir. Que empiece a hacer burbujas. Como les dije. Prepara el sofrito. Un poquito de aceite. Sofrío el ajo. Y se lo incorporo a los frijoles. Miren. El sofrito se me va a hacer. Magia. Ahora lo que hacemos casi todos. Lo próximo es. Agregar la sal. A ojo también. Más o menos esta cantidad de azúcar. Si fuera aprieto fuera mejor. Pero no me va a azúcar. O sea. Azúcar negra. Unas hojitas de laurel. El comino que no puede faltar. Y nos vemos otra vez. El comino. No sé. A quien me dijo. Una vez que lo echara casi que. Que al final ya cuando estés por apagarlo. Por retirar los frijoles del fuego. O no. No. Yo lo hago así igual. Ya dentro de unos minutos. Ya yo casi. Lo bajo a la candela. Lo bajo a la candela no. Lo quito de la corriente. Y otra cosa que también me gusta mucho. En los frijoles del negro. Es el chorrito de vinagre. Son los chorritos. Yo siempre le he echado vinagre de cualquier tipo. Agua con su librito. ¿No es esta? Si yo yo con estos palos parados. Agua con su librito. Y yo sé a alguien por ahí que dice que mis frijoles están muy ricos. Yo enamoré a alguien con mis frijoles negros. Veamos si lo vemos por los comentarios. ¿Ustedes creen? Y una de las cosas que tengo yo de costumbre. No sé si buena o mala. Es que yo no las comí y yo no las pruebo. No me doy a las veces. Y casi siempre quedan bien. Pues ya amigos. Ven que ya va cuajando. Lo dejo de ver dos o tres minutos más. Porque ya cuando ellos se van enfriando van cuajando más. Y así es como van quedando los frijoles. Que ya no las comí y yo no las comí y yo no las comí. Que ya no las comí y yo no las comí. ¡Gracias por ver!